Buenas y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy os traigo un nuevo episodio del noticiario otaku. ¡Dentro intro! La serie de novelas ligeras escritas Kaifuku Shutsushi no Yari Naoshi será adaptada al anime. Esto fue revelado a través de su página web oficial. Los detalles aún son desconocidos. Seguimos con otro manga que será adaptado al anime, en este caso el manga para adultos de Kaiduka, titulado Overflow, el cual se estrenará en la cadena de Tokyo MX el 6 de enero a la 1 de la mañana. El sitio web también ha revelado el elenco, algunos miembros del staff, una imagen promocional y el diseño de personaje. Lo tendréis todo en pantalla. Nuevo vídeo promocional para el tercer volumen compilatorio del manga Yankee-kun Tokakujou Girl. Dicho volumen ya está a la venta. El sitio oficial para el anime, Plunderer, ha publicado una nueva imagen y vídeo promocional para el proyecto. Dicho anime se estrenará en enero de 2020. El manga de Tejina Senpai contará con un spin-off Isekai titulado Isekai Senpai, el cual se publicará en el número de enero de 2020 de la revista Manga for Coma Palette. Segundo vídeo promocional para Rikei Gakoi ni Ochita no de Shoumei Shittemita. El anime se estrenará el próximo 10 de enero de 2020. Nuevo vídeo promocional para el proyecto de dos ovas de Haikyuu. El primer ova tendrá una misión adelantada durante el evento Jamfest 2020, para posteriormente ser puesto en venta el 22 de enero. Además, una cuarta temporada del anime está en producción y será estrenada en enero de 2020. Nuevo vídeo promocional para el segundo episodio ova de la segunda temporada de One Punch Man. El episodio estará disponible en el Blu-ray compilatorio que estará a la venta el próximo 25 de diciembre. Y esto es todo por esta semana, que la verdad ha sido muy tranquila. Antes de acabar el vídeo, recordaros que os suscribáis y dejéis un like si os gusta el contenido del canal. Espero no haberme dejado a nadie, aunque si es así, recordadmelo y os saludaré en el próximo vídeo. Zara Bada ¡Gracias!